Allá en las rejas de tu ventana Donde te vi por vez primera una mañana Desde ese instante sentí que mi alma Sentí que mi alma, mi pobre alma Ya te adoraba Muy bien grabada llegó tu imagen Y donde quiera que voy Te miro y por ti suspiro Me fui a los campos y a la quebrada Y entre murmullos y trinos de ave Más te adoraba Allá en la playa escribí tu nombre Y con tristeza veía las olas que lo borraban Que Dios te guarde por siempre mi alma Y tú a mi lado no habrá tristeza Amada mía Amada mía Amada mía Amada mía Amada mía Gracias.